De regreso después de haber escuchado a Roberto Carlos y su canción Amigo, esta canción que en 1979, en la primera visita de Juan Pablo II a nuestro país, le cantaron un grupo de jóvenes y que se identificó siempre con la figura de Juan Pablo II. Continuando con nuestro comentario a la Jornada Mundial de los Jóvenes celebrada en Rio de Janeiro esta pasada semana, también quiero decirles que otra moralidad de esta jornada fue el intercambio de regalos que le fueron dando a su santidad Francisco. Iba el papá móvil y de repente le empezaron a aventar camisetas a su santidad que las acogió y les fue guardando. Hay una escena genial, va el papá móvil y alguien le ofrece mate, esta bebida muy de los argentinos, que tiene una piveta y es té caliente con hierba, virgen a los argentinos y le ofrecen a su santidad y él toma este mate. A mí esa parte de la visita me pareció genial. Ese ser humano que tiene sed y que le dan un mate y lo toma y no tiene asco. Y bueno, yo creo que este intercambio de alguien le regaló un solideo, esta cosa que tiene este gorrito blanco que lleva en su cabeza y se lo recibe y él le da a cambio el suyo. Esto fue también algo tan sagrado. A mí no se me había ocurrido que el solideo papá, que alguien lo tiene ahora, alguien que tuvo el gesto y ver esta parte también de que él no está apegado a las cosas. Y así vamos a tener mucho que contar, mucho que decir de su santidad, de ese papá tan humano, tan cercano a la gente. Yo creo que si hubiera sido posible, él hubiera saludado a todos los peregrinos, a los tres millones, les hubiera dado una palmada en las mejillas, les hubiera dado una palabra. Ahora, yo, yo, ese es el, lo que a mí me transmitió, es cierto que él es el representante de Cristo en la tierra y tiene que jugar cierta ceremonia, ¿no? Pero él, su cuerpo, su mente estaba en cada uno de los peregrinos que estaban, que esperaban horas, ¿no? Para los que hemos tenido la fortuna de ir a las jornadas, venir a las juventudes, son unas palizas, son horas y horas para llegar a los eventos, estar parados, después horas y horas para regresar. Y ese evento se veía muy bonito porque fue en la playa, ¿no? Fue en Copacabana, en Brasil es invierno. Y bueno, este, el encuentro con, con, un encuentro que hubo con intelectuales, diplomáticos, la clase gobernante en Brasil, en el Teatro Municipal, también fue un, fue un gran, gran evento porque el Papa escucha, el Papa es recibido de pie aplaudiéndole Francisco, Francisco, intelectuales, políticos de derecha, de izquierda, artistas, y bueno, lo recibieron como se merece, con esta alegría que caracteriza a los brasileños y el discurso, un discurso muy, muy sobrio, un discurso con una pedagogía y, 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 y algo que a mí se me quedó muy claro que decía que mucha gente se le, se le acerca para pedirle un consejo y que su respuesta siempre ha sido diálogo, diálogo y diálogo. Y efectivamente, con el diálogo, las cosas, las cosas van mejor, ¿no? Y ver, y ver este, este grupo de niñas que lo, 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 lo acarician, que lo, lo acompañan, y después llega un grupo de, de nativos brasileiros que los saludan. Ahí fue una parte muy, muy, muy bonita, no dejó que esos indígenas les besaran el anillo, y no, y no, no los dejó, siempre los levantaba rápido. Y yo creo que era así como una consideración hacia ellos, ¿no? Dialogó con ellos. Y bueno, este, este, este también es una, es una pieza clásica, este encuentro con los intelectuales, los políticos, los diplomáticos, gente que uno pensaría que no son creyentes o que son de otras religiones, pero que tuvieron a la altura de recibir al, 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 al vicario de Cristo, al jefe del Estado Vaticano, y se veía, y creo que fue, fue muy jovial ese encuentro. Y bueno, y bueno, la, la, ya la, la, la jornada, la jornada del sábado para el domingo, su discurso, ¿no?, ser diferente, ser protagonista de tu historia, ir adelante, y no quedarse atrás, es esta, hacer lío, transformar tu realidad como joven cristiano, como joven católico. Esa, yo creo que ha sido la, uno de los, de los mensajes muy, muy, muy paternal, muy de, del maestro, del guía moral, que insiste, hacer líos, a ser protagonista de la, de la nueva historia, no quedarse atrás, no, no quedarse en el mundo, y esta, esto yo creo que los jóvenes lo recibieron con, con mucha, con, 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 con mucha alegría, con celo, el, 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 y decía una cosa, que el, el mejor evangelizador de un joven es otro joven, y esto a mí me, me llamó mucho la atención, eh, su pedagogía, decir, bueno, sí, quien te puede evangelizar, otro que es como tú, que tiene las mismas situaciones, otro que también anda en las mismas, y, también decía, orar cuando las cosas vayan bien, orar cuando las cosas vayan mal, cuando pecas, este, no dejar la, 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 la oración. Y bueno, yo creo, yo creo que, y hay una, hay, la, la, la antepenúltima actividad de, de su santidad, es con, eh, los miembros del CELAN, de la Conferencia Latinoamericana de Obispos, y bueno, ese es un gran documento que tenemos que leer, que tenemos que leer tanto los fieles, como los curas, como los asobispos, este gran diálogo que tiene su santidad, con sus iguales, con los obispos, les hace una radiografía de la actualidad en Latinoamérica, les hace un, un, toda una referencia sobre lo que se está viviendo en nuestras realidades eclesiásticas, que se olviden de ser príncipes y que se pongan a evangelizar, que se olviden de otros intereses y que se pongan a anunciar la palabra de Dios. Y bueno, la, y ya la, la, la antepenúltima actividad fue el encuentro, eh, que tuvo con los voluntarios. Esta jornada mundial de la juventud ocupó 60 mil voluntarios de todos, de todos los países, gente que se tuvo que trasladar de su, de su país a Brasil por espacio de un año, y que estuvieron trabajando y que el Papa tuvo un gesto de reunirse con ellos, de darles las gracias por dejar, dejar sus, sus comunidades y ir al servicio, en esa jornada mundial de las juventudes. Y finalmente, la, la, la despedida oficial, el vicepresidente del, del Brasil, hace un discurso poco, eh, común, un discurso fuera de todo protocolo, y ya ven ustedes que los diplomáticos tienen protocolos, este fue un discurso del, del corazón del señor, de este viceministro del gobierno del Brasil, un, un discurso, eh, muy, muy del corazón, citando partes bíblicas, y bueno, su santidad, como siempre, con este gesto de amor, de cariño, con, con esta chispa que tiene, que seguramente viene el Espíritu Santo, eh, empieza su discurso a despedirse, y si ya tengo, ya tengo, saldaides, tengo nostalgia de la risa, como cinco o seis veces pronuncia la palabra, saldaides, que en portugués es nostalgia, y que, y que se despedía, pero que se llevaba, esa nostalgia, esa morriña, como dicen también los gallegos, de la nostalgia, de, 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 de algo tan bonito que fue la, los trabajos de la jornada mundial de los jóvenes, y que, este, se termina, y bueno, así prensa, esta agencia de, eh, Alejandro Bermúdez, eh, hoy en la mañana publicó todos los discursos, en un librito, vía electrónica, ustedes ponen, eh, así prensa, y van a encontrar, en, en un solo documento, todos los discursos, son 80 hojas, de, 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 su santidad, eh, Francisco. Y bueno, queridos hermanos, se ha llegado el momento de partir, sin antes agradecer sus atenciones, saludos a mis hermanos, de Rayo Chalón, a Luis Ortega, a Lila Ortega, a Laura, a Laura Fernández Medina, a Celeste, del Ángel Martínez, a, a nuestro director, eh, al párroco de San Antonio, Juan José Jacómez Sánchez, eh, ya, creo que ya lo dije mal, y que tengan muy buenas tardes, que Dios me lo bendiga, y saludos a ID, nuestro máster de sonido. Hasta pronto. Hasta pronto.